...el origen del pozo. En el pozo está toda la obra de Onetti, eso lo pienso sinceramente. Es un apunte, es una obra hecha al correr de la pluma, maravillosamente bien escrita, y están todas las manías y todas las excelencias de Onetti. Entonces habían prohibido que se vendieran cigarrillos, gran medida en el que es gran, una cosa de gobierno, fabulosa. De los militares de Olibú, que era prohibir la venta de cigarrillos, sábados y domingos. Entonces todos los viciosos fumadores, nos hacíamos nuestro stock el viernes, para poder soportar la vida el sábado y domingo. Y un viernes me olvidé. Y llegó el sábado y no había cigarrillos, ni dónde comprar, naturalmente, estaba todo prohibido. Y entonces tenía un mal humor espantoso. Y tenía ese mal humor que me senté en la máquina de escribir, que no era mía tampoco, y me escribí 32 páginas que eran en el post. Así que ese personaje que se llama Eladio Linacero, eso es un producto del mal humor de un Onetti de 20 años. porque hay muchas cosas ahí que después la gente burra, las atribuye a Onetti. Pero hay muchas cosas que son del personaje, de ese personaje. Bueno... Igual que no creo que... Que Dostoyevsky... Perdón. Que Dostoyevsky haya asesinado a dos ancianos, a rechazos. No lo asesinaron. Fue un personaje de él. ¡Buenos días! ¡Buenos días!